Un Atanganai por poquito, teníamos problemas con la señal, lo que ha pasado aquí, tremendo, Ronda Rousey regresa con el número 28 y de momento cambia el panorama, ya no es Charlotte la que controla con quien va a estar en WrestleMania, Ronda Rousey la ex campeona de UFC, logra conquistar, logra meterse en todo lo que es el centro de la noticia, logra de momento la tremenda Ronda Rousey impactar, Charlotte parecía que iba a ser la mujer que dominase y de momento es nada menos que Ronda Rousey con el número 28, la que elimina la reina Charlotte y logra de esta manera en este Royal Rumble que quizás sea el más visto en la historia de los Royal Rumble, logra de momento entrar y ganar con el número 28, le pedimos disculpas, llegué un poco tarde, la señal estaba fallando, pero aquí estamos, Ronda Rousey llega e impacta, hace lo que tiene que hacer en una batalla, real que no desvaneció desde el principio, las luminarias, las personas que estaban entrando, lograban la expectativa del público, el careo se vio bien, cara a cara, lo que iba a pasar la reina Charlotte y nada menos que Ronda Rousey se enfrascan, es eliminada la reina Charlotte y ahora es Ronda Rousey la que tiene en su poder para definir con quien, que campeón ella reta, todavía la lucha no comienza, la que va a empezar ahora está mostrando el título, me quedo unos segundos más con ustedes, hay que decirlo, no defraudó la presencia de las invitadas como de leyendas, lo que hicieron con Mickie James fue algo grandioso, se respetó a Impact Wrestling, se la dejó entrar como la estrella de Impact Wrestling, con la música de ella, con el personaje de ella, se la hicieron luciar, lució muy bien Mickie James y eso habla grande, de que Dolly Day respeta los tratos, hizo lucir demasiado bien a Mickie James, creo que la batalla real femenina fue buenísima, me gustó el impacto, me gustó como fue que iba creciendo, el tiempo, el tiempo, la psicología, la lucha está empezando aquí, volvemos en breve, pero lo sabemos, Ronda Rousey a WrestleMania y ella va a decidir con quien, con quien ella expondrá el campeonato o restará por el campeonato, sigan disfrutando un Atangana y por poquito.